Pero antes de eso no había reconocimiento para que ella reconozca que nada, nada. El día del juicio estaba allí y le preguntaron si me conocía y la chica me miró y me dice yo no lo conozco de nada. Entonces lo que pasa es que te meten en el cárcel. Me meten en el cárcel porque había... Es la primera condena que llevas. Ah claro, yo no he tenido nunca problemas con la justicia. Entonces es el primer antecedente. Sí, sí. El primer antecedente que se queda para toda la vida, claro. Claro, aparte de la mancha que te deja. Porque si me hubiesen encontrado algo, pues yo asumo un delito. Si me hubiesen encontrado un medio gramo, un gramo, lo que sea, pero a mí no me encontraron nada, nada. Yo tenía cuatrocientos y pico de euros en el bolsillo. Y era porque me los había pagado mi jefe porque había pintado todo el local. Aparte de ese que, bueno, las cosas... Y eso me lo quitaron, ¿eh? Se lo llevaron todo. Sí, aparte de lo que me has contado, aparte que te meten en el cárcel, te embargan todos los bienes. Bueno, quiero decir, todo el dinero que has trabajado todos estos años. ¿Y cuánto dinero es...? No lo sé, yo es un precio exacto, no te lo puedo decir. Bueno, vale. Entonces, ¿pero te dejaron sin nada? Sin nada, claro. Sin nada y que ahora me van a quitar el piso porque al estar en la cárcel no he podido pagar ni la hipoteca ni nada. Y me quedé en la calle. Bueno, entonces, si es primer delito, ¿el juez no dictó nada o libertad condicional? No, no, no. Ya me pusieron tres años. La fiscal pedía de seis a nueve. Por no encontrarme droga, me pedía de seis a nueve. Claro. Si me hubiese encontrado... Pero sin encontrarme droga, la fiscal pedía de seis a nueve años. Luego me bajaron tres años, me pidieron tres años. Lo mandé al Supremo y me bajaron tres años y diecisiete días. Y entonces, total, son tres años... Tres años y diecisiete días. Diecisiete días. Y todavía sigues ahí, en el tercer grado, ¿no? Sí, estoy, sí. Sí. Entonces, que es cosa muy rara porque, claro, bueno, rara, ¿no? Porque aquí en España, como no hacen investigación y, bueno, son delitos... Pero sí, pero están los peregrastas, tío, que salen enseguida. No, está claro, porque ya lo sé que la gente que cometen más delitos están en la calle que están dentro. Ahí tienes al... No, está claro porque lo conozco que están muriendo mucha droga dentro de cárcel, mucho alcohol... Pues lo mismo, los mismos funcionarios. Claro, hombre, claro, si no son funcionarios, ¿en quién va a meter drogas? Claro, que no va a meter, y los móviles y todo. Y los venden a precios desorbitantes, los venden a mil euros. ¿Y de drogas también venden ellos o tiene gente que está... Eso solo... A través de sus... Claro. Bueno. De los presos, que ellos dejan salir y entrar. Claro. Le dan permiso y les dejan entrar y le dan lo que quieren. Pero lo que te condenaron, los abogados no intentaron hacer algo? ¿Eran abogados de oficio? No, no, era un abogado, lo pagaba mi jefe. Vale. Pero no se movió nada. ¿No quería mover o no tenía vías para mover? No, porque no me hizo una rueda de defensa, no me... ¿Sabes? No me pregunto cómo estaba, ni dónde estaba, ni cómo salí yo corriendo, como decían. Si yo estaba en una planta baja y arriba hay un piso con un servicio, y abajo hay otro servicio con un piso, ¿Cómo voy a salir de una esquina corriendo y me voy a ir al lavabo con las manos llenas de bolsa? Las manos llenas de bolsa. No, quiero decir que no han hecho ningún reconocimiento, ningún... No, no. ...experto no ha venido para... La jueza dijo que creía lo que decían los policías, que los policías, ¿por qué tenían que mentir? Bueno, claro, porque ahora en mi mano tengo... Claro. Entonces, después de cárcel, ¿qué vas a hacer, más o menos? ¿Después de cárcel, qué voy a hacer? Sí. No lo sé, suicidarme, no lo sé. Claro, porque lo que me has contado, antiguamente tú has intentado, bueno, suicidarme dos veces, ¿no? ¿Qué hago yo ahora sin trabajo y sin nada, con 55 años y enfermo? Bueno, es difícil, es muy difícil, porque el gobierno de España casi no hace nada. Claro, yo tenía un trabajo... Se ruinan y te dejan una mancha, antecedentes penales... Yo tenía un trabajo que ganaba 450 euros al día, y de repente te dejan con la mano maciña y te lo quitan todo. Y aparte la mancha antecedentes penales, que no puedes trabajar en ninguna parte. Bueno, usted no tiene familias, ¿no? No. Entonces, del cárcel, como habían unos... Bueno, en Tercer Rábado, dijeron algunos cursos después de conseguir libertad. Entonces, cursos de lavandería, no sé qué puedes tener su negocio... ¿Ellos te ofrecen algo? Hombre, yo he hecho un curso de auxiliar de enfermería. Luego, había unos cursos de jóvenes emprendedores, pero... Pero nada. Pero nada. Muy poca cosa. Ahí en el tercer grado, la inserción esa social no está muy... Está la gente muy... ¿Sabes? En verdad, haber talleres para aprender, por lo menos en oficio, y tener a la gente entretenida. Todos en el patio tirado, fumando ahí de todo. Y podrían tener unos talleres de trabajo de manualidades, de cerámica, de tener a la gente entretenida. Pero no. Ahí si tienes un curso, es para aprovechar. De pintor, para pintar. Claro. Bueno, nunca no has pensado... Bueno, lo que estamos hablando de suicidio... Antes creo que has intentado... Sí, se me ha pasado el pece por la cabeza, sí. Dos veces. Pero, ¿tú estabas dentro de cárcel o estabas fuera? Bueno, lo que pasó. Bueno, una fuera y otra adentro. Entonces, ¿por la vida que te ofrece el Estado o...? ¿La vida? ¿Por qué vida me ofrece el Estado? Bueno, la vida que... La vida de... Como un niño gólfano, que llevan el mili, luego que tratan mal, luego las violaciones de... Bueno, de los menores... Eso también fuera como violaciones de los menores, derechos de los menores. Sí, pero... Y aparte de... Pero el Estado aquí no te ayuda en todo eso, nada. No, pero el Estado ahora también tiene que... Bueno, después de las cosas que has pasado... Un niño gólfano, el Estado tiene que proteger, ¿no? Y no importa que has pasado... Ahora tienes 50 años o tienes 40... 55... 55... 55... No importa, pero el Estado siempre tiene que proteger. Sí, debería proteger, pero... Nada... 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 Bueno, muchas gracias, Jesús, porque supongo que lo que estamos hablando, hay muchos casos de eso... Sí, hay muchos, claro. Un caso también, el mío también parecido al tuyo, bueno, el parecido porque estamos las dos por misma cosa, por no cometer delitos, estamos en cárcel. Para no aclarar el tema de nuestros delitos, también hemos pasado fatal en cárcel. Eso pasa que la justicia española que no funciona. Entonces, los derechos de mujeres, los derechos de los niños, los derechos de... Bueno, el cárcel también supongo que está fatal, ¿no? Los malos tratos que ha revido. Sí, hombre, más psicológico que otra cosa. Claro, es el psicológico porque si tú no has cometido ningún delito, ¿qué haces con los...? Yo los primeros tres meses que estuve aquí, me puse tres meses llorando, 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 llorando. Y aparte, pues, ahí la gente como es en las cárceles. Claro, gente gentusa, son gentusas que ves que... Te meten a una persona con violadores contra... ¿Sabes? Meten a todos en el mismo saco, da lo mismo que... Bueno, más o menos, me dijeron que la gente con SIDA también están ahí, ¿no? Sí, pero bueno... Es muy peligroso estar con gente que son más delincuentes que... Si no tienes contacto... Sí, pero contacto no sabes que algún bando vaya a rar con una cuchilla... Sí, pero no sé, yo eso no lo he visto. Yo sé que te meten en el mismo saco todos, a violadores, a asesinos, en el mismo saco. Bueno, espero que nos recuperamos los malos tratos que hemos pasado. Bueno, gracias a Dios que no conoces a psicóloga del cárcel, pero yo sí, entonces todos los días me intento sacar algo que no... Claro, claro, entonces te meten, te meten, te meten como los nazis, te ponen en una silla y empiezan a tomar el coco, y luego quieren sacar algo para sus bienes. Entonces, por eso es muy difícil. Yo he intentado sacar cosas del tema de justicia, entonces estuve hablando con varios abogados. Bueno, los abogados de oficio, ya sabes, supongo que conoces cómo trabajan, ¿no? Te prometen muchas cosas. Sí, los abogados de oficio van a cobrar los 200 euros que pagan por preso, por... Creo que son 300 euros. No lo sé lo que son, no lo sé. Sí, entonces te dicen que van a hacer algo, pero nada. Luego te mandan, pues, a su gabinete privado, sí. Claro, claro. Como el médico que trabaja en un hospital y luego te manda su consulta privada. Claro, claro, es así. Pues, bueno, espero que estos días también podemos hablar del tema de justicia, porque yo estoy alto del tema de justicia española. Siempre engañan, siempre mentira, siempre cosas así, raros, porque... Bueno, lo que pasa aquí es normal, porque nos conocemos. Pero lo que dicen el gobierno de España, que aquí en España todo va bien, es muy tranquilo. Yo, el otro día, en la televisión, estaba hablando el ministro de justicia, diciendo que dentro de Europa es más protegida España, porque las leyes españolas protegen los derechos a personas, los derechos... Sí, los que tienen dinero. Bueno, nosotros lo sabemos, pero del tema de Europa, nadie no sabe que España pasa eso. A ver, pero no sé, pero si una persona, un famoso, roba X miles de millones y no lo meten en la cárcel, y a una persona que roba un móvil lo meten en la cárcel, no sé por qué, la diferencia, no sé. Bueno. En qué se basa la diferencia de un juez como condena a una persona y a otra con la misma medida, no sé. Bueno, ellos tienen unas medidas exponentes y dicen, mira, pero vas a cárcel. Sí, pero bueno, eso es como tú la droga, la droga te pillan un gramo y te caen tres años, supongamos. Y si te pillan 20 kilos te caen seis años. Claro. Pero te caen. En lo otro no. A una persona normal te pillan algo, o te robas un móvil o lo que sea, y te caen, no sé, los años que ponen. Y a un famoso. Bueno. Pues nada. Vale. Gracias, Jesús. Bueno, espero que también podemos hablar el otro día. Y como tenemos algunos amigos dentro de cárcel, bueno, amigos no, conocidos. Porque compañeros que no cometieron ningún delito. Entonces, hay muchos delincuentes que vivir con delincuentes es muy difícil, muy difícil. Entonces, claro, el sufrimiento viene desde ahí. Ay, claro. Y aparte que hay...